lo concreto Alvarado entiende perfectamente le regresa la pelota a Ingram después de que pierde el bote y le dice bueno no pudiste en la primera, va en la segunda la diferencia es de cuatro y acá vienen los pelícanos ya tienen pelícanos en el partido están de vuelta Anthony Davis lanza el triple lo que llegó a ser una ventaja